Doctor Amagüil Mira, un coche azul está conduciendo por la carretera muy rápido. Está cambiando de carriles todo el tiempo. Los semáforos se pondrán amarillos ahora. ¡Oh! Y el coche azul acelera en lugar de detenerse. ¡No llegará tiempo! ¡La luz está roja! ¡Ah! ¡El coche frena muy fuerte! ¡Oh! ¡Un accidente! ¡No puedes conducir así! ¡Es peligroso! ¡No puedes conducir ahora! Por favor, lleva el coche abriado al garaje de la Doctor Amagüil. ¡Uf! ¡Parece mucho trabajo! ¡No puedes saltarte! ¡Las reglas de tráfico! ¡Bien! ¡Vamos a examinarlo! La suspensión doblada El parabrisas roto El capó abollado El faro Y la parrilla del radiador ¡Saltaron! En primer lugar, vamos a encontrar un faro. ¿Cuál? ¿Este? ¿O este? ¿O este? ¡Correcto! ¡El último! Ahora, vamos a arreglar la suspensión Y poner una nueva rueda No la vuelvas a perder ¿Qué pasa con el capó? ¡Está doblado! ¡Tiene que ser reemplazado! El motor está bien Pero tenemos que poner aceite Vamos a elegir un nuevo capó ¿Cuál? ¿Este? ¡No! ¿Este? ¡No! ¡No está bien! ¿Y este? ¡Está genial! ¡Genial! Ahora, a pintarlo ¿Qué color necesitamos? ¿Púrpura? ¡No! ¡No! ¡Azul! ¡Siguiente! ¡El parabrisas! ¡Quitamos el parabrisas viejo! ¡E instalamos uno nuevo! ¡Y aquí está la parrilla! ¡El coche! ¡Parece nuevo! ¡Te puedes ir! ¡Pero no te saltes las reglas de tráfico de nuevo! ¡Ten cuidado en la carretera! Ahora, di adiós a la doctora Maguil ¡Hasta la próxima! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.